No puedes agarrar a los perritos, no puedo ver ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas una riandita, mijo Ay no, eso dijo más No te hagas la digna y la cobarde Tienen corriandito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Ey, qué onda, bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A una nueva manualidad de MP3, güey O sea, qué icónico una nueva manualidad de MP3 Que pues güey, ya en la miniatura se ve bien curerérrima Va, creo que, ¿cómo se llama? Va a ponerle onda, no sé qué mamá Sus tenis ahí los va a decorar Pero güey, si se ven bien feos, ya la neta Vamos a ver qué hace, qué dice Y pues sí, los invito a seguirme en mi Instagram, que es ArrobaLeonAlGrandeButera Y en mi Instagram de maquillaje drag, que es MotomamiButera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes se ven a la pantalla de este lado de acá Y el video se llama, decora tus tenis Lo vi en TikTok O sea, ya no es lo vi en el Face Ahora es lo vi en TikTok A mi MP3 Una disculpa, los perros allá afuera no se callan Pinche chihuis no se callan, güey Ni con un toquillazo que les den No se callan esos perros Así que pues, velocidad 1.3 Vamos a empezar Hola, ¿qué tal mis queridos? Ay, mi noveneros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, a MP3 Yo soy Mari Y aquí todo el yo soy Mari No sé si ustedes se acuerden que hicimos una vez un flan en microondas Y a la sección le puse lo vi en el Face Porque pues vi esa cosa en el Facebook Es verdad Ya no me acordaba que la sección de lo vi en el Face Empezó por el flan en microondas Qué fuerte Muy de moda el Facebook Creo que ahorita lo que está pegando y es un boom Es TikTok Desde hace como dos años Por lo de la pandemia y todo esto Y pues bueno, hay muchísimas cosas Muchísimos hacks, tutoriales Videillos por ahí Que dices, wow, no manches, quiero intentarlo Entonces a esta nueva sección le pusimos lo vi en TikTok Y el día de hoy te traigo algo que se está volviendo ahorita tendencia y popular Y creo que en mis tiempos había eso Que eran como en los noventas Que eran las pulseritas de bolitas, de cositas, de dijecitos Y ahorita están volviendo, pero con un plus Así que el día de hoy vamos a decorar las agujetas de unos tenis con piedritas, dijecitos y cositas así Para darle otro toque Pues yo no he visto Es algo que bien digo Yo no he visto esto Está bastante de moda E inclusive venden ya como un tipo cadenitas o algo así también para ponerle a los tenis Pero pues el día de hoy lo vamos a hacer nosotros aquí Pinche perro, güey, neta que Ay, me trazan muy feo los chi, güey No se callan nunca, güey O sea, no sé por qué ladran tanto Como el de vos Vi las manos, güey, mi p3, güey Una cremita no le haría mal, verdaderamente, güey Un bote de crema antes de empezar No estaría mal Y para hacer nuestra cadenita que va sujetada atrás de nuestros tenis Vamos a necesitar elástico para pulseras Aquí sí puedes ocupar cualquier tipo de cuenta que tú tengas en casa O que puedas conseguir Porque pues el elástico sí es más pequeñito Estás, ¿no? Vamos a ocupar estas cositas que parecen como piedritas, cuentitas Son grapas para bisutería Así las consigues Si no consigues no importa Podemos hacer un nudito Pero esto se ve un poquito más estético Así que estas son grapas para bisutería Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro tenis Yo aquí lo tengo El tenis, sí, la y Tobé Rimo Está bonito Los colores están bonitos Anda con Tobé Rimo A ponerlas a la misma altura Vamos a ponerlas a la misma altura Más o menos Vamos a pasar por el primer hoyito Nuestra agujeta Y antes de pasarla al siguiente Ahora sí vamos a tomar A poner las grandes cuencas Qué fuerte Qué fuerte ser un IMF3 Que son como unas rosas Que son como unas rosas Vamos a tomar Volviendo a los DIYs, güey Y vamos a tomar una Y la vamos a introducir Nuestros Nuestros agujetas Pues tienen esto Que es un acetato Que hace que pueda ser un poquito Más fácil o no Meter la... Mi cabeza, madre Si no puedes aplastar un poquito El acetato con unas pinzas O yo lo hice con el diente La verdad Voy a empujar Y si te es muy difícil Empujar Perdón si muevo la cámara Es que estoy secando Mis pinzas Perdón, perdón Podemos tomar unas pinzas Y jalar He visto que hay unas Que cosen En la agujeta Las cuentitas más pequeñitas Que tienen un hoyito más chiquito Lo cosen con hilo Nylon y aguja Pero no se... Ay señora Qué aburrida Ya he hecho las pinzas cuencas En la pinza cinta esa Pues tenemos que descocerle Todo eso literalmente Pues arrancarlos Así vamos a meterlas Como les digo No se me hace platicar Son rosas No les hallaba forma Dice ¿Qué es eso que está metiendo ahí? Son rosas muy fuertes Ahora sí vamos a introducir Nuestra agujeta normal En nuestro tenis Y vamos a tratar de Acomodar Que se vean Bien las cuentitas Que no se ve seco Este Se lo metí Ay qué burra Se lo puso en el otro Güey Ay 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 Es que para eso Está cabezona La señora Así que no solo tienes la cara Si eres pendeja Altura Y ahora sí Vamos a acomodar bien Los Ay no Qué flojera Cuando te pongas el tenis Que se volteen todas Y tener que estar acomodando Si así Yo batallo con la lengüeta No sé cómo se llama Esa mamada Ahora estar acomodando Las tenis Tenquitas Ahí no hay menos Ponerle unas bolitas Porque el nombre lo quiero en la otra Qué tip Qué manualidad es Tan fea Esta y me petre Y pues se las voy a poner Aquí como solamente en un lado Vamos a poner las Este Las cuentitas Esta agujeta Quedaría por encima Entonces la voy a pasar Por debajo Y voy a cruzar así Y por qué La han metido en el de arriba Otra vez se volvió a equivocar Miren Ahora sí En este lado Voy a poner otras Y así lo vamos a hacer Hasta que llegamos al final Y bueno Así es como nos queda Te lo puedes poner Más Menos ¿Y por qué le quedó Un hoyito ahí? O simplemente He visto que Le ponía una cuentota En medio Este Como dije Muy grande Esta es la primera idea Y ahora vamos con Las Ay no se ve horrible Y me causa tanto Güey Así de que Uy Con gran arruin Que hace la señora Por no haber Güey ¿Por qué dejó Un hoyito ahí libre? No entiendo Verdaderamente No entiendo nada Se ve horrible Aparte Se ve muy mal Se ve como que Ahí lo metió A lo pendejérrimo Y no Tienen una Como orejita aquí O el último orificio O algo donde podamos Sujetar En mi caso Tienen esto Vamos a tomar Un pequeño elástico Para pulsera Solamente un pedacito Y lo vamos a introducir Por ahí Y vamos a amarrar Vamos a hacer Varios nuditos Para que quede Bien reforzado Y el nudito Lo voy a ocultar En medio Para que no se vea Inclusive podemos Hacerlo doble Meterlo así Voy a hacer Otro nudito Y voy a cortar El Sobrante Lo mismo voy a hacer Del otro lado Bueno ahora voy a medir De la orejita A ver Voy a tomar Un elástico Voy a dejar Como largo No estirado Sino largo Que haga como Una especie De ondita Vamos a hacer Como una cadenita Para la parte de atrás Y voy a cortar Ay señora Están bonitos Los tenis A mi me gustan Los colores Y todo el pedo No tengo Ni la menor idea Si sean Clon Los tenis O sean Fake No se pero Está bonito Los está arruinando Bien feo Lo que voy a hacer Es tomar Mi elástico Y lo voy a meter En mi Broche Y ahora Voy a Meter La grapa Ay se me cayó Me está desesperando Mucho la señora Verdaderamente Ustedes saben Que yo soy Güey El más Manualidades El más DIY Del condado Yo soy También En la grapa Y voy a jalar Tienen que estar Los dos Y voy a jalar Uno Para que nada más Me quede Un extremo Pequeñito Aquí Es que ahí me están enviando Los grandes mensajes Apachurrar De más De más Este gran mensajito Júralo Para que quede Un poquito más Estético Y no hagamos nudito Pero pues tú puedes Hacer un nudito Así lo vamos a dejar Y ahora Vamos a introducir Todas las cuentitas Que nosotros Quieramos que lleve Esta como tipo Pulserita O Colgante Para nuestro tenis Puedes hacer Las combinaciones Que tú quieras No muy aburrido Este día Igual La verdad Ay pero le quedó Bonita Verdaderamente Me la pondría De pulserita Un collarcito Y regresamos El elástico Por la grapa No me cancelen No me cancelen Porque me gustó La cadenita Que hizo MP3 Que esa hasta Mi hermanita La hace Pinche chihuis Hijos de su perre Verga y medre Pues yo lo veo Más como para Un colgante Para unos lentes O para el cubrebocitas Pero igual La primera idea Horrible Verdaderamente La primera idea Fue horrible Me causa Mucha incomodidad Que se haya pasado Uno Se ve muy mal La primera La segunda Fíjense que todavía Pasa Horrible MP3 Pues bueno Hasta aquí voy a dejar Esta gran video reacción Y pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción Verdaderamente La primera idea Se me hizo muy horrible Y como les dije Me causa mucha incomodidad Que haya dejado Un hoyito libre O sea no sé por qué No sé No sé si La señora está tan Estúpida Tan tonta Como para no haberse dado cuenta Que se saltó uno Pero pues horrible La segunda idea Pues todavía Se las paso Verdaderamente Pero yo se las pondría A unos lentes Un poquito más largos Un cubre y boquitas De más Pero pues si Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse A que le den like Y no se olviden De que no la campanita Para que YouTube Y se olviden Si no nos suben Un nuevo video También síganme En mi Instagram Que es Y en mi Instagram De maquillaje drag Que es Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Bye